Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! Salgo de tu ventana Pa' que sepas que te quiero A mí no me requerí nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Quisiera que yo, ya te adoré, y al mirarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Quisiera que yo, ya te adoré, y al mirarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas son poco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito, poco, ¿no? Quisiera que yo, ya te adoré, y al mirarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y al mirarte no puedo. Si señor, fuerte aplauso para todos ustedes Muy buenas noches, ¿cómo están? Esa es la energía que necesitábamos Oiga, esa energía la necesitábamos nosotros Vamos a iniciar con la sonida ¡Vamos! ¡Vamos! Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te regale vida Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a donar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Tus cumpleaños Vamos a decir con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que nos ponga feliz, muy feliz Y deseamos todos en esta reunión ¡Vamos! 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 Eso está bien Bueno, vamos a iniciar Eso, bien bonito De parte de tus hijos ¡Vamos! 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 Bueno, recuerda que estas gerenatas por mucho que han sido parte de Orlando y tus dos hijos y seguimos con bonitas canciones también para que vayas pensando alguna que quieras escuchar que vayas pensando 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 y vayas pensando que 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 vayas pensando y tú que vayas pensando que vayas pensando y tú que vayas pensando 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 Y retiro tu fiel corazón Y te diré feliz será el mundo Así que nadie perturbe tu mente Con el hermoso laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar El mar de Chilón quiere bailar El mar de Chilón quiere bailar ¡La tablada! Quiere bailar pero no lo dejan Quiere bailar pero no lo dejan El mar de Chilón quiere tomar El mar de Chilón quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no lo invitan ¡Oye, la huella tía! ¿Qué pasó? Tú me traes un poco loco Pero vamos a ver quién de las amigas o el hijo Se aprende el paso del mariachi bueno en tu primera clase ¿Listo? Si se la aprenden al pie de la letra Le sale totalmente gratis la serenata ¿Va? ¿Listo? Eso, háganme pues Si se sienten aptas ¡Listo! Oiga, bien, entonces también con las palitas ¡Ahí, pues! ¡Chá, chá, chá! ¡Dicen! Y así sí, celebrando Que me cuento un poco loco ¡Chá, chá! 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 ¡Gay, sí, señor! ¡Y fuerte aplauso para este señor Jesús Miguel! ¡Primer aplauso! Muchísimas gracias Esto, me mataron, me mataron de verdad Mil y mil gracias a mí lo tomo, vean Bueno, oiga, echamos otra cancioncita, ven. Bueno, antes de que, antes de que nos saquen acá, le vamos a regalar un mariachi a la señora Sandra. Señora Sandra, le vamos a regalar un mariachi. ¿Cuál se lleva para casa? ¿Ah? ¿Cuál se lleva? No, pues echado, sácale. Mentira, señora Sandra. Le vamos a regalar el mariachi más bonito de todos. El mariachi con ese, su mariachi, venía en primera clase para que se acuerde todos los días. Bueno, bueno. Oiga, yo los veo aburridos. ¿Quieren escuchar otra o qué? Vamos otra. ¿Qué canción quisieran escuchar, señora Sandra? Aunque no se llama yo el sol. Tenemos, aunque, el terampa. Listo. Entonces, vamos con eso, con esto. Nos despedimos ese samarit. Venía en primera clase. Agradeciéndoles la invitación. Esperando volver a vernos. Muy pronto. Vamos con eso que dicen. A cuántas veces me han secado de este agua. Y a mi aburracha y con un nudo en la garganta Fui por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis anones Desde 23 o 5 mil canciones Y hoy cantaron me garrí de la nube Me rebocaron y me conté el sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes fui En este agua se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores De todas cuatro, cinco, veinte o treinta botas Y las canciones recuerdan tus amores De los que te venden treinta o cinco mil canciones Y me cantaron me garrí de la nube Me rebocaron y te canté el sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En este agua se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores De todas cuatro, cinco, veinte o treinta botas Y las canciones recuerdan tus amores ¡Sí señor! 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 ¡Sí señor!